y les hablé al principio de los términos tiempo y espacio y les hablé en otra clase de cómo siete u ocho veces por segundo entramos y salimos de la dimensión del espíritu y eso es porque somos espíritu y todo nuestro cuerpo físico está creado de esta pequeña partícula llamada átomo y esos átomos están parpadeando dentro y afuera de esa dimensión todo el tiempo pero si tu mentalidad no es cambiada cuando sales de esa dimensión no puedes recibir y regresar a tener algo nuevo entre más rápido te mueves en el espacio más lento es el tiempo y se acuerdan gente que ha tenido experiencias de accidentes sienten que a la hora de salir volando por el carro era como si iban en una emoción lenta y eso es realmente lo que estaba pasando entre más rápido te mueves en el espacio más corto es el tiempo entre más despacio te mueves por el espacio más rápido es el tiempo entonces hablamos de las tres dimensiones entonces el tiempo y el espacio forman la cuarta dimensión los seres tridimensionales están restringidos por la materia de la cual están formados eres formado de la materia de estas tres dimensiones entonces cuando Dios le habló a Noé le dijo que estaría en esta dimensión física por 120 años el hombre entonces Dios estaba poniendo una restricción al mundo material pero esto es para la gente que quiere jugar por las leyes de las tres dimensiones que fuera la luz y la luz fue y esto es muy crítico para entenderlo y de esto ya hemos hablado entonces en este origen donde Dios dijo sea la luz y estamos usando una flecha hacia abajo para decir que esto penetró la tierra pero en la realidad no hay ni arriba ni abajo ni se puede penetrar así porque es multidimensional pero como pensamos linearmente lo estoy ilustrando de esta manera para que lo pueda entender y luego dijo Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para las estanciones días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno entonces entre el primer día y el cuarto día vemos todas las dimensiones que Dios creó no las vemos pero de hecho están ahí entonces el primer día el primer día la luz del primer día y la luz del cuarto día y la luz del cuarto día entre la luz del primer día y la luz del cuarto día aparecen múltiples dimensiones which we call eternity a las cuales las llamamos eternidad because it never ends porque nunca terminan now the light of the fourth day la luz del cuarto día here's an atom with a proton, neutron and electron so here's an electron entonces aquí está un átomo y aquí está un electrón dando vueltas al red and it spins around the atom ten billion times a second y entonces está dando vueltas diez billones de veces por segundo and when it's excited it gives off photons y cuando es animado produce fotones o sea partículas de luz and that's exactly it's a piece of light very good honey que son partículas de luz so it's a piece of light a photon is eternal un fotón es eterno when it lands on a three dimensional surface cuando aterriza en una dimensión de este mundo físico its life is over with because it's absorbed by material in the three dimensions entonces se le termina su aspecto eterno porque es absorbido por las tres dimensiones del mundo físico but it carries information pero lleva consigo mismo información they've done a study of photons where they split them y a donde voy es que se hizo un experimento con los fotones en los cuales los partieron en dos and they've shot them from one place in space and the other another place in space y cada parte de este fotón la enviaron a dos partes diferentes en el espacio en diferentes partes de la galaxia y si hicieron algo a un fotón el otro fotón recibe instantáneamente entonces lo que le pasaba a la mitad de esta parte que estaba en este lugar le pasaba a la otra partecita también entonces todo lo que viene del mundo invisible está interconectado y lleva consigo mismo información entonces Dios está tratando de darle a la gente revelación a través de todas las formas posibles aunque estemos dentro de la dimensión de la luz del cuarto día y estemos atados por el tiempo y el espacio aún así la luz del primer día interciere con nosotros esto es una luz invisible mientras atraviesa es invisible pero mientras atraviesa las dimensiones trae la información y va cambiando su aspecto así que nos encontramos confinados en tres dimensiones pero esto es lo que la cuarta dimensión se vea es 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 entonces esto así se mira la cuarta dimensión esta dimensión está está torcida está volteada este doblada así que en el ámbito de la tercera dimensión nos podemos mover a través del espacio por aplicar este tipo de fórmula entendiendo cómo la luz funciona en la masa y la energía y moviéndonos con esta fórmula con esta fórmula entendiendo cómo opera la materia y la energía este tipo de ecuaciones es por qué tus autos corren es por qué baterías operan es por qué los espacios volan y este tipo de fórmula se aplica a cómo camina tu carro cómo se le anda un cohete al espacio etcétera se puede mover en el tiempo y el espacio como lo conocemos normalmente entendiendo que la luz se mueve a 360 mil millas por segundo y así es como hacen todas las máquinas en la tercera dimensión pero estamos restringidos por la cuarta dimensión en la cuarta dimensión entre más rápido te mueves la línea amarilla más lento es el tiempo y así es como se pudiera ver si podemos tener una imagen clara todos estamos restringidos por el tiempo en la tercera dimensión pero fuera del tiempo y espacio ¿se acuerdan que dijimos que nos movemos fuera del espacio del tiempo en nuestro espíritu? you actually live in that fifth dimension realmente en donde nos movemos en el espíritu es lo que llamamos la quinta dimensión that's what the disciples were seeing Jesus demonstrate on the mount of transfiguration y eso es lo que estaban viendo a Jesús cuando Él se transfiguró en el monte de la transfiguración now the reason I'm showing you this is so that you can understand that you cannot change your three dimensional realm todo esto para mostrarte que tú mismo no puedes cambiar las tres dimensiones en las que vives y Dios puso al hombre en estas tres dimensiones y lo restringió con la cuarta dimensión en otras palabras el hombre no puede salirse del tiempo mientras viva en esta dimensión y la luz y el tiempo forman su caja así de decirlo y entonces la luz física y el tiempo forman la caja en la que está encajonado el hombre el día cuarto la luz del día cuarto es lo que hace que esté restringido hoy